La ventaja de Tigres, obviamente la ventaja de América Valga es la redundancia Buena barrida de Valoy que saca la pelota Santos en el área, cuidado, sector defensivo Está saliendo con la pelota Va el pase filtrado hacia adelante, Oribe Peralta intenta ganar pero bien se interpone Guayala Este toque hacia atrás, cuidado, sector defensivo, ahí lo van a pelear la pelota Como dicen, gol fallado Gol en contra Gol en contra Venga, se pone bueno esto, eh Así es Fue también todo bien bueno Abusado, eh Damián Álvarez, Damián Álvarez tiene que volver a tomar ese rol potrago Protagónico, iba a decir potranquita Andas igual que yo, equivocándose con las palabras Contratante 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 Contratante, Viniegra está fuera del área, Viniegra abre hacia la izquierda a Torre Nilo Centro, Becerra, cuidado, estaba pasando Se escuchaba, va, 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 va... El despeje Buscando Oribe Peralta Cuidado porque el balón ya estaba pasando Pero bien Uguayala Se me fue la voz Esa tranquilizarse Tigres Está tocando muy rápido Y fallando por este nerviosismo Por esta ansiedad Yo creo que tienen tiempo en este primer tiempo Valga Ramos Nacio también para sentarse Para tocar la pelota, hacer lo que saben hacer Y no fallar tantos pasos en el medio campo Para seguir con la redundancia Se sientan, se están porque estaban sentados Claro Bueno, ahí está Torres Nilo, toca hacia atrás Dice Faiteson Otra vez los fantasmas de Tigres Puntos suspensivos Como Venman riqueza Personalizado del Twitter Cuidado porque Tigres entra en el área Lucas Lobos, Lucas Lobos, Lucas Lobos Sale Becerra, le hicieron bien la cobertura Ahí entre dos jugadores Y ya tiene la pelota Miguel Becerra Que bueno que les dio ese golpe anímico Que le faltaba a favor al equipo del Santos Y la hace su despeje Siempre buscando al lado izquierdo Allí al Chema Al Chema Cárdenas El Chica está como loco ahorita O sea, no dice nada Bueno, ahí está Santos Gana la pelota otra vez Cuidado porque está recortándose al centro Santos, ábrese la derecha Echema Cárdenas otra vez Que tuvo también una oportunidad bastante clara en sus botines Morales Pase filtrado Cuidado Suárez De fuera de lugar ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Porque lo estábamos viendo a Negros ¡Oh, girl! ¡Oh, girl! ¡Oh, girl! Porque lo estábamos viendo a Negros ¿Dónde está el Mondragón? Dice Sergio Castro 06 López Mondragón Se extraña, claro que sí Se extraña ahí a López Mondragón Tigres tiene el balón con Salcido Tigres tiene que reforcir al igual que a su gente Tiene el toque Tigres está tocando muy tranquilo Cuidado, Torrenilo estaba por perder la pelota Se da la vuelta bien Toca hacia Viniegra Da hacia atrás a Salcido Yo veo eso, pero bueno, sí, eso pasó Salcido con Lucas Lobos Tigres pierde la pelota otra vez Cuidado Bueno, pero ya Recuperó la pelota Tigres César Ibañez avanzaba Y dice que el árbitro queda falta Por eso es César Ibañez precisamente Sí es Un jaloncito Dice qué bueno que está Y amarilla para Torrenilo Qué buena está la final Qué bueno que estoy en la tribuna con Osvaldo Sánchez Amarilla para Torrenilo Va a venir el despejo Le están pidiendo al tío ahí Ya Pues Ha empezado en los twitters Todavía no se acaba el partido Falta De Santos Ahí Oribe Peralta Estaba aventando para atrás Y agarra el balón con la mano Toma el balón con la mano Y Chiqui Drácula dice que es falta Obviamente a favor de Tigres Señores Todavía no se acaba el partido Esto está empatado Se pueden ir a tiempo extra, ¿verdad? Claro Todavía no se acaba Y sigue fallando pases Lucas Lobo Sí, otra vez Está desconcertado Claro, bastante El penal le vino mal, ¿eh? Este, ahí una vez dicen que lo trataron de abusar de él Ahí no tengo que hablar de tampoco chico Bueno, ahí Santos tratando de salir como fue en el sector defensivo Sal, el nervio me está ganando, compadito Le estás pegando al tato Noriega, güey Oye, es que la verdad el juego está, este, de nervios Que ir a decir Ronzo este lunes Damián Álvarez tiene la pelota Damián Recortes al centro Va a mandar el ídem En la chilena ¡Gol! ¡Gol! El árbitro dice que no El árbitro dice que el juego es peligroso Le está quitando un golazo ¿A quién fue Viniegra? No, a Lucas Lobos Lucas Lobos se lanzó la chilena Sí, fue muy arriba Como quiera Hay que ver la repetición Si estaba muy cerca del defensa Pero qué golazo le ha metido a Lucas Lobos Sí, qué golazo, eh Qué buena chilena Y ahora sí tenemos la repetición Sí, juego peligroso Juego peligroso, sí, juego peligroso Bien, bien, está invalidada esta jugada Y lo amonestan, eh Amonestan a Lucas Lobos Sí, la verdad sí estuvo bien Ahora la amonestación me parece rigorista Porque él no tiene ninguna intención De golpear al defensa de Tigres Golpea la pelota Se da este contacto Y pues no hay ni juego justo Grave, ni malintención Así es, pero bueno Bien anulada la jugada Pero mal sacada la tarjeta Al menos a nuestro juicio Ahí va otra vez Lucas Lobos No se quiere rendir Tigres Van y Niño va a entrar al área Mancilla se da la vuelta Mancilla de zurda Le desvía la pelota Tiro de esquina No No, dicen que no, eh Yo mi tiro de esquina Ahora Chiqui Drácula se está inclinando más para acá Mira Se está inclinando para el otro lado Pero ya tocó bien la pelota Tigres Ya hizo una jugada entre los hombres de ataque El pase a profundidad de Lucas Lobos para Daniel Niño El buen centro para Mancilla que controló Que dio la vuelta Y tiró desviado Así es Bueno Parecía córner Pero bueno Ya habiendo cada repetición Sí Fue apretada Pero parece que sí Mancilla fue el último que tocó la pelota Despeje de Miguel Becerra Y despeje ahora de Santos Cuidado Oribe Peralta La va a pelar con Juninho Juninho alcanza a despejar Pero ya la tiene Santos otra vez Oribe Peralta Oribe La pierde En la media cancha Y Niegra Que bien saliendo entre dos Tres, cuatro Uy, una falta sobre Damián Damián sale con la pelota Está entre dos Le quita la pelota Y saque de manos para Santos No, para Tigres Parece que se le ha vido A Santos Monstruo, lo veo nervioso Está bastante nervioso Parece que tiene La responsabilidad Seguridad Pero probablemente Oiga, usted conoce a A un tal Tauro Topingón Conoció a la llamada Así como el Monstruo Dice Bueno Lucas Lobos Ahora sí va a entrar al área Viene el desquite Lucas Lobos El desquite Autobol ¡No! Por un lado Estaba el pase Hacia Mancilla Que para mí estaba por el lugar Pero La desvía al jugador de Santos Y parecía que se iba adentro Estaba de esquina No se tuvo confianza En Lucas Se pudo haber tirado Él directamente a la portería Y Y Prefirió mandar el centro Para Mancilla Pero otra vez De la jugada Pase A profundidad Y no Iba atrás Ah, no Sí, sí Estaban por el lugar Sí, estaban por el lugar Va a venir el centro En el córner Tierra de esquina A favor de Tigres Tigres quiere retomar La ventaja En el marcador global Tigres se quiere coronar Sale Becerra Con un puñetazo De espeja Damián Álvarez Fuera del área Ábrese la izquierda Mancilla Se quita uno Viene el recentro Valoy Alcanza a despejar Con Parte de las pestañas Sucio Y viene otro tiro de esquina De nueva cuenta Tigres La gente Anda hacia adelante A su equipo Porque tiene 11 jugadores Y Santos 10 Aunque usted O lo cree Oye, el Iuka Está tan tenso Que está en media cancha Indicando cosas Centro al área de Santos El despeje De nueva cuenta La baja Tigres Pero Ya la recuperó Santos Cuidado Suárez Tiene la pelota La barrida Bien De nuevo Ayala El señor de las barridas Mancilla Es Damián El que tiene la pelota Por el lado izquierdo Va a mandar el centro Corredor del área Se da la vuelta Uy, le salió la jugada De bicicleta El despeje La tiene Lucas Lobos Fuera del área Lucas Lobos De reacción Ahí el tiro De Miguel Becerra La tiene Anda Un poco desconcentrado Lucas Lobos Tenemos 41 minutos Del primer tiempo A través del 99 El Volcán La final Tiene cero Santos 1 Libera tu antojo Con irresistible sabor De salsas del primo Te esperamos en la expoferia Artesanal En la purísima 2011 Powerade Iron 4 Bueno Qué buen partido Sí, 1-0 está ganando Santos Y el global está empatado Y despertó a uno Y despertó la afición también Después de estas dos Estudadas de peligro De Tigres Ya otra vez Se siente El apoyo Falta Falta ahí De Mancilla Que se pone a reclamar fuerte Cuidado Mancilla Porque No voy a pasar No voy a sacar una tarjeta azul Buen partido Señores De los que están en su casa Obviamente Con el Mies En la mano Con el Sicilisco En el despeje Suárez La peleaba Con Salcido Que alcanza a despejar Israel Jiménez Ya lo vemos Por aquel lado Son 42 minutos Tigres Se vio alcanzado En el global Santos está ganando Uno por cero Aquí El global está empatado A uno Santos Pues Tiene un hombre menos Por la expulsión De Osvaldo Sánchez Al cometerle penal A Daniel Niño Entró Miguel Becerra Por él Y atacó ese penal A Lucas Lobos Qué bien está jugando Esposos, ¿no? Así es César Ibañez Se quita Uno, dos, tres La vuelta Cae Y el árbitro dice Adelante Lucas Lobos Se durmió Y le ganaron la pelota Pero ya no recupera Tigres Daniel Niño Va por el Felipe Baloy Qué buena barrida de Baloy Gana la pelota Y todavía no deja que salga Baloy Falta sobre Baloy Cuidado Porque esto de repente Chiqui Drácula No la voy a catalogar Como tarjeta Aunque esto no fue La ocasión No está muerto Santos No, para nada Con 10 no está muerto Está jugando Muy bien Así es Bastante bien Y está jugando un poco mejor que Tigres Bien Hoyos Ahí para Morales Morales toca hacia atrás Santos Intenta seguir avanzando Echema Cárdenas Otra vez Cuidado Hoyos Intentaba hacer el pase Hacia el hueco Pero bien Torres Dilo Pero bien Torres Dilo se interpone Uy Torres Dilo cometió una falta Y ya está amonestado Y la bandera lo llama Al árbitro Chiquidrá Con lo que no se quiso meter Hoy en un problema Porque si marcaba la falta Si marcaba una amonestación Era roja para Torres Dilo Si Tigres Tiene que tener mucho cuidado Con las tarjetas Está Lucas Lobos amonestado Está también Este jugador Jorge Trocnino Por parte de Santos Rodolfo Salinas Nada más Pues la ansiedad La atención en la tribuna Tigres Me gusta hacer sus frías aficiones Hasta los partidos Si Importantes Importantes Finales El histórico Tigres Y en la pelota Ya son 44 minutos Del primer tiempo Por el lado derecho Dani Liño Santos Está copando bien La entrada Salcido Abre Pero pierde la pelota Otra vez Y ahí va Santos Santos Intenta controlar la pelota En la media cancha La marca de Viniegra Bien ya llega a Torres Dilo Saque de manos Para Santos Estamos por terminar El primer tiempo Ya estamos cerca De los 45 minutos Al parecer Se va a agregar Un minuto A este primer tiempo Santos Tiene la pelota Otra vez En este momento Hay un vampiro Un extra normal En el despeje Dos minutos Son los que se agregan Tigres Tiene la oportunidad De irse al vestidor Con motivación Si logra el empate En el marcador En este partido Pero bueno Santos está defendiendo Bastante bien Ahí está Tigres Otra vez intentando avanzar Tigres Tiene la pelota Pero está haciendo Unos ataques Que no han podido Terminar En una jugada De mucho peligro También Alvarez También recorte Del centro Qué buena barrida Ahí de Santos Que recupera la pelota Va a venir el despeje Bien ahí la tiene Otra vez Hoyos Ábrese la derecha En Chema Cárdenas Chema Cárdenas Intenta despejar Y se le va la pelota Pero alcanza a tocar Un jugador de Tigres Ya estamos por cumplir El primer minuto De la compensación Saque de manos Un jugador de Santos Está nervio Todo lo que da Aquí en el volcán Se siente la tensión Tigres Tiene la pelota En media cancha Lucas Lobos Toca Dani Niño Pierde la pelota Pero la recupera Bien Salcido Uy Salcido iba a hacer Un cambio de juego Pero se lo atravesó Dani Niño Y si te lo atraviesas No hay buenos resultados Para ti También Álvarez Otra vez para Salcido Salcido Para el área Salcido La gente le pide que tire Mancilla está en el área Toca atrás Lucas Lobos Lucas Lobos Salcido Va a tirar No, no tira Mancilla otra vez Le sacan la pelota Falta de Mancilla Sí señor Sí, sí Sí lo dijo Sí lo dijo Un desplazamiento Sobre Felipe Balón Se agrega dos minutos Dos minutos señores Sí, ya estamos Ya estamos por cumplirlos Segundos Faltan unos 15 segundos Para que termine el primer tiempo Y una historia que veíamos Al minuto 15 Diferente Hoy al minuto 45 Digo No se ve desalentadora para Tigres Pero tiene que aprovechar su ventaja Sí Y que Lucas Lobos vuelva a tomar esa confianza Porque es el pilar de este equipo Claro El segundo tiempo también tiene goles Nervioso Lucas Lobos Pues le permite el nerviosismo A los demás Mancilla tiene la pelota Termina el primer tiempo 1-0 Está ganando Santos Aquí en el Volcán El marcador global Estamos 1-1 Ya regresamos A estos pintas y libros A través del I-99 ¡Suscríbete al canal!